Aplausos Música 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 Esta gente entiende Música 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 Una se llamaba Aza Bermúdez y otra se llamaba Walking Suess, de Jerry Mulligan. Oh, fine. Es preciosa, sí, wonderful. Y este es un tema de Svernis Tune, que bueno, lo interpretamos a nuestra manera. La mazorna, si ustedes lo saben, es el manicomio en Cuba, le llaman así al manicomio. Venimos ahí y ahora, después de esta, volveremos para allá. Svernis Tune 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 No, no, no. No, no, no. Cuando nos colocamos este tema, le dedicamos otro a ese señor de gafas ahí con la cámara y le dejamos con la conferencia. Que digas que sí, que sí, que sí. ¡Ah, gracias, gracias! De puta madre, vamos a pagar el doble. ¡Ah, gracias! 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 Esto era un marito no, pero en la mazorra, mire lo que me ha hecho. Para ti, jefe, a ver si aumentas el suelo, ¿eh? Eso es un marito no, pero en la mazorra, mire lo que me ha hecho, ¿eh? Eso vale, y claro, a ti, ¿eh? Tú no te dejas, que eres... ¡Gracias! 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 Pero no es como un mensaje de suerte, ¿verdad? ¡Aúl! ¡Aúl! ¡Aminúma era niverso, era lo que me iba a hacer! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.